Hoy en Pesadilla en la Cocina, nos trasladamos a la Comuna de la Reina, específicamente al restaurante Atávola di Mario, donde su dueño, Mario, técnicamente está hasta el cuello de las deudas. Técnicamente este restaurante actualmente está mal. Queda más o menos unos 40, 50 millones de pesos por pagar. En este sector conocido por una amplia oferta gastronómica y a diferencia de su competencia, ningún cliente sale contento en Atávola di Mario. Los clientes cuando vienen a almorzar, la mayoría de las veces se van desilusionados con el restaurante. Mario, el capo di tutti de la Atávola. El capo di tutti. Cita Panchi, ¿cómo está ahí? Toma el control de la cocina ya que según él, es un experto de la Bella Cucina italiana. A mí desde chico me encanta la cocina. Las recetas de la restaurante Atávola di Mario son mías. Me carga las recetas que preparan acá. ¡Hermano! Las recetas de la restaurante Atávola di Mario son mías. Me carga las... Y es la esposa, por hermano. Es la esposa. Las recetas que preparan acá. Por otro lado está Marcelo. O sea, si no la banca, la esposa, weón. Imagínate los clientes, por hermano. El incompetente administrador que tiene el restaurante. Hecho un desastre. Hola, soy Marcelo. El administrador de la Atávola di Mario. Estoy a cargo del local. Oye, ¿por qué todos los administradores de este programa, hermano, son buenos para abonerle? ¿Cachaste, no? Soy Marcelo. El administrador de la Atávola di Mario. ¿Se acuerdan en el anterior capítulo? ¿Cómo se llamaba el compa? El hippie. Rodrigo, creo, ¿no? Hermano, compita para el pisco sour. Bueno, y este, para la piscolita. Estoy a cargo del local. Y estamos aquí solucionando problemas. Increíble. La verdad es que no. El administrador, a mi parecer, no cumple el rol. Marcelo, vos tomaste la comanda. Anda ahora al tiro a hablar con la mesa. Marcelo, administra. ¿Tú puedes cooperar en esto? Ah, no, si no he hecho nada. Me... Si vengo aquí para el debo. Todo esto sumado maltrato. El cual tiene colapsado a sus trabajadores. No, ¿qué? No, ¿qué? No, ¿qué? Después del primer mes que yo vi que no me pagaban. Que las propinas nunca llegaron. Todo eso me fue afectando. Es una mierda por todos lados. Cocinero, garzones, administradores. ¿Para qué pago? Yo creo que Mario sí es explotado. Yo no he descansado ningún domingo desde que he trabajado aquí. Quienes a la vez se odian entre ellos. No pueden a joder los garzones, lo pueden mandar a la mierda. Nos agarramos casi golpes, gritos nada más, ahí atrás. Uno no confía, no puede confiar en nadie. Nadie es amigo, son compañeros de trabajo nada más. Pero el origen de todos los problemas son los malos hábitos de Mario. Ah, bueno, también le pone el hombre. Cuidado. Si no, ¿qué va a estar ahí él? Si él tuviera 100% de la cabeza metida acá y sin tomar, este de los restaurantes estuviera arriba. Paola, su mujer, lo ayuda como puede. Yo he estado en la caja, yo de aquí de hecho me fui a tener a mi hija a la clínica. Lo he llevado en la barra. Y yo necesito que esté en la casa también, que me ayude a mí. Me resulta que cuando está en la casa después de la mona, pues, está durmiendo. No me sirve de nada. Esta es la última oportunidad de salvar su negocio. Si no me repunto las ventas, yo creo que voy a tener que cerrar este loco. Gracias, Samu. Incluso de mantener su matrimonio. Echastele cagadita que te mandaste, ¿no? Sí, cagadita. Si esto lo resulta, ahí sí que yo tiré la esponja. Un dueño con malos hábitos. Un administrador inexperto. Y una esposa muy metida. Conseguirá el chef Maureli evitar que este restaurante se clausure. Se viene, hermano. Venimos a ver un restaurante italiano que tiene muchos problemas. Para mí, las dos cosas más importantes de mi vida, una es la familia, la segunda es la comida italiana. Espero que esto no la estén cagando. Cuidado. Creo que llegamos, ¿eh? Estamos a Tábola, Trattoria, Atabra Di Mario, Trattoria, Bar y Café. Estoy un poquito confundido porque no sé a dónde voy a entrar. Aparte que tienen mucha falta de ortografía. Espagueti, lo escribieron sin H, risotto con Z y un ponzotti. No sé qué carajo es porque no existe para mí. Vamos a entrar. Cuidado. Soy Gustavo Maureli. Hola. ¿Qué haces todo aquí, Pablo? Soy la señora del dueño. Ah, la señora Mario. Sí. Mario Dittá, hola. Mario, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andrás? Bien, ¿y tú? Gustavo, un placer. Un gusto también. Pues mira, yo entrando acá, lo primero que veo es que tenés mucho carter. Sos una trattoria, sos un bar, sos un café. O sea, me confunde. ¿Cómo van las cosas? Sinceramente, estamos mal. En todas las áreas estamos deficientes, en el sentido clientela, que es lo más importante. Y perdón, ¿tú trabajas aquí también? ¿Estás acá siempre detrás de la barra? No. ¿No? Yo a veces tengo que apoyar a Mario acá. ¿Las patas nacen todas ustedes acá? Seca. Todas recetas tuyas. Todas recetas mías. ¿Pero tú, tú eres chef? No, yo soy cocinero de oficio. ¿Qué? Las recetas del restaurante Atado de la Guimara son mías después de... ¿Cómo? Preguntando, obviamente, con entendido. Y ahí le he puesto mi picardía con respecto a... Bueno, a la gente le gusta el marisco. Entonces, echemosle jaiva dentro. Y harta jaiva con queso crema, que es lo que le gusta. Como digo yo, sushi de abierto. Me encargan las recetas que preparan acá. Qué pena decirlo yo. Pero sí, no es muy bueno. El servicio, ¿qué tal? Depende. Pero eso, ¿por qué no...? Porque la gente es lenta, porque no hay profesionales aquí. Es que a Mario nunca le resulta nada. Cuando tú no estás acá, ¿cómo funciona? Están llamando acá a cinco minutos. Están llamando acá a cinco minutos, acusándose entre ellos, que no llegó, que sí llegó, que no hizo, que no hizo, que no hizo, que es que ir a comprar. ¿Puedes creerlo? ¿Estás en todo? En todo. O sea, no son Mario, son Super Mario. No sé si es Super Mario o Super Mario. ¿Y tu administrador en qué está? Está... Ven, lo presento al administrador. ¿El administrador? ¿Cómo te va? Ah, bueno. Marcelo Domínguez. Llegó el administrador. Marcelo Domínguez. De uno a siete como administrador me pondría un seis. Ah, bueno. Porque no puedo ser perfecto. ¿Y qué haces aquí, Marcelo? Trato de... Administrar. De administrar. Bueno, desde Marcelo las cosas han seguido igual. No había... Cambio no había ninguno. Ya, ya con esa hueá, hermano, me lo dijiste todo. Eso de trato de administrar... Hermano, administro. Corta, créetela. Yo no he notado ninguno. Ahora que tengo al administrador y a Super Mario. Dígame, ¿cuál es el problema acá? Yo creo que es una cosa de profesionalismo. Entonces, acá, el problema que me están diciendo ustedes que tienen es el servicio. Por eso es que no vienen los clientes. No, no vuelven. No vuelven, no vuelven. ¿Vienen y no vienen nunca más? Claro. Claro. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo primero. Voy a probar la comida. Claro. Ok. En esta mesa de acá. Permiso. Sí. Gracias. Se viene la carta. Bueno, por lo menos en este capítulo hay cartas. Recordemos, Juan, que en la anterior no había ni siquiera cartas. Ya, Pachito, me retiro. Suerte en el live y yo me voy a manear la cartera. Manear la cartera. Vale, guachita, vaya. Vaya nomás. Vale, va a pasar. Empezamos con antipasti para compartir. Tenemos una caprese, un crudo clásico y después acá. Se. Grande, hermano. Gracias por esa sub, brother. ¿Cómo está ahí? Qué grande. Empanaditas. Empanaditas. Son súper italianas empanaditas. Mira, para resumir esta carta, es un mix de todo para atraer a todos los clientes que puedan traer. ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar el frío? Las pastas, ¿qué tal? Son frescas, se las hacen acá. Eh, mira, no todas las pastas son frescas. O sea, yo no te podría ofrecer ñoqui. Son compras. O sea, aquí viendo pesadillas en la cocina, ayer vimos el capítulo número uno, hermano. Buenísimo. Y ahora estamos con el dos. Brígido. ¿Qué bueno recomendar la comida? A ver, espérame, déjame retrosionar un poquito porque no entendí mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le preguntamos las pastas. ¿Puedo tomar el frío? Las pastas, ¿qué tal? Son frescas, se las hacen acá. Eh, mira, no todas las pastas son frescas. Ah, hermano, restaurante italiano, las pastas no son frescas, empezamos. O sea, yo no te podría ofrecer ñoqui, son compras. O sea, qué bueno recomendar la comida que sea en este restaurante. ¿Ñoqui no? No. Bueno, vamos a probar. Tráeme una pizza de barbacoa y la sinfonía de pasta. Capaz que le sirvan pizza congelada, ¿no te imaginas ahí? Y un risotto de mare. Risotto, fruto de mare. Sí. Tengo un problema. ¿Qué problema tenés? No tengo ostiones. Bueno, está bien que lo haga, que me haga un fruto de mare sin ostiones. Ok. ¿Ya? Gracias. Permiso. Yo la garcuna, por lo menos. Le doy una alternación. Sugerencias disponibles de pasta. Y un risotto de fruto de mare sin ostión. Solo anillo de calamar y camarón. Come bien, ¿no? Come bastante, ¿no? Ay, qué... Ah, son copitas del Cusco, güey. Ah, ahí está la gastronomía peruana, güey. En un restaurante italiano, güey, hermano. Cuidado. Vamos a regresar. Los comentarios del restaurante en las redes sociales. Realmente malo, un asco. La lasaña era congelada. No vuelvo más. Que, papá, yo me espero algo buenísimo. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! La pizza no va a cocinar. Ah, hermano. Cuidado. Pollo recocido. Hermano, mira esa pizza, güey. Hermano, mira esa pizza, por favor. Pollo recocido. Maíz congelado y una masa que está pésima. Esto, mirá. Esto no... ¡Oh, hermano! No es una pizza. Esto, te digo más. Es no tener un horno de pizza con piedra. ¿Sí? Porque esta pizza tiene mucha calor de abajo del horno y arriba no tiene calor. Por eso es que le queda esto. A esta pizza le hace falta Viagra. Qué mal, güey. Igual las pizza pan quedan mejor. Fuera huevo. Cinco para el rechazo. Se demora. El risotto está a la minuta. Que espere si quiere comer algo huevo. ¿Tú tienes nada más que hacer? ¿Tú te puedes ir para allá? Garzones de mierda. Siempre he tenido riñas con los garzones porque ellos creen que pueden mandar sobre la cocina. Creo que eso es súper normal, ¿o no? En casi todos los restaurantes se tienen como bronca los chefs con los garzones, ¿no? Creo que es algo muy común. Y no es así. En eso, risotto fruto de imá. Gracias. En eso. El risotto. Esto, la verdad que no me gusta. He gastado plata al pedo. Vamos a probar el risotto de frutti di mare. Sin ostiones. No había ostiones. Se viene. No tiene ninguna gracia. La receta sobre el cocido. Canama. Es una goma. Oh, hermano. Una cagada. Mira. No. Con este risotto haces un chaleco antiguo. Gracias. Pero, hermano. No te lo puedo creer. El risotto técnicamente no me cumplieron la receta dentro de la cocina. O sea, lo hicieron con crema y yo con queso parmesano. Permiso. Tan, 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 tan. Llegó la sinfonía de pasta. La sinfonía de pasta con salsa putanesca. Ojo. Salsa putanesca. Por lo que veo, de vuelta a la misma mierda. Me gusta todo. Me ha gustado. Hasta ahora, pa'l carajo. Apareció el administrador. Cuidado. Esta pasta, no estoy comiendo relleno. Estoy comiendo masa. Mirá. Masa. No. Masa. Masa. ¿De cuánto sale este plato? 13.009. Entonces, por 13.009 pesos, tampoco termino comiendo mucha pasta, ¿no? O sea, re fácil llegar a un lado sin conocer nada y empezar a criticar. Vamos a probar. Se viene. O en los garzones atrás, cagado a la risa. Cuidado. Los ravioles vienen rotos. O sea, este es el relleno que tenemos en ravioles. La salsa a la putanesca no tiene nada de putana. Pregunta técnica, gente. ¿Qué es la salsa putanesca? No tengo idea que... La putanesca tiene una salsa que tiene que ser un poquito picante. Ah, perfecto. Lleva un pesto de aceitunas negras con salsa de tomate, acaparras y anchoa. Acá no le siento gusto a anchoa. No tiene picante para nada. Gracias por la respuesta, Chema Aureli. Mi tío. Muchas gracias. Qué timing, güey. Este plato está más asqueroso que chuparle el dedo a Jara después del partido contra Uruguay. Permiso. ¿Cómo te va? Eso. No, ¿cómo te va a ti? Estoy comiendo el plato estrella. La sinfonía de pasta. ¿Ahí está la estrella? Mira, esto es... Pésimo. De solo mirarlo. ¿Y tú se lo dices a Mario? Sí. Pero qué bueno que tú estés acá, para que alguien más se lo diga. Brother, que la señora del dueño te esté diciendo así como... Bueno, eso es lo que hay. Así como yo se lo he dicho muchas veces. Hermano. Los platos que usted da con mano, todos los devolvieron. Ninguno le gustó. Bueno, fue el gusto de... Sí, será el gusto de... Ya. No puedo comer nada. Y ahora voy a comer las lechugas que venían de corazón. Yo tampoco voy a poder comer las lechugas que venían de corazón, porque no vienen muy limpias. Vienen con gusanos. ¡No! ¡No! No te creo, weón. La decoración venía con proteína. Esto es un gusano, ¿no es verdad? ¿Es un gusano? No, no lo veo. No es un gusano, no lo ves. Yo veo un gusano, ¿no? Y esto también es un gusano, me parece. Ese sí. Ah, ese sí. La mira, no, ese no es un gusano. ¿Y este? Ese sí, ese sí. Pero hermano, si te está diciendo un chef de categoría que es un gusano, ¿cómo le discutes, hermano? ¿En serio? Parece que este es el padre y este es el bebé. Yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le podés decir al chef que acostúmbrese a lavar la lechuga? ¡Qué asco, hermano! Antes se vio en un plato. ¡Qué puto! Gracias. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dice el chef que antes de ser pila la lechuga hay que lavarla. ¿Qué está mal? Sí, pero el bar lechuga no fue lavar. Sí. ¿El chef no lavar? Sí, el chef no lavo toda la lechuga ahorita. No, no eran gusano. Técnicamente eran pedazos de pan del mesón que quedó justamente ahí. ¡Qué! Oye, el güey es bueno para decir técnicamente, güey. Es como palabra que le arrepentía a Brito, ¿no? ¿Quién mató la gastronomía italiana? Como su muletilla. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes la escuchado, Caleta, ya, güey? Soy Gustavo. ¿Cómo te llamás? Víctor Manuel. Víctor Manuel. ¿Qué sos tú? El chef. El chef de acá. ¿Son tuyas las recetas? No. Ninguna de las recetas son mías. Las recetas son de Mario. Todas las puso él. En la comida que sale es tuya. Tiene que ser tuya. Acá mandas vos. En cierta forma. No, pero si sos chef, sos chef. Y si vos ves que una receta está mal, la tenés que cambiar. A ver, mostrame tu cocina. Acá están los tiquis frescos que dicen cartel afuera, ¿no es verdad? Dale. Y acá cocinan ustedes. Esto es un asco. ¿Qué es lo que es esto? Víctor, esto es como trabajar en una fábrica de dinamistas y fumar. Acá se te va a prender fuego en la cocina. Mirá lo que es esto. Brother, mira esa cocina. Mirá, mirá la mierda que hay ahí. ¡Mario! ¿A dónde está Mario? Yo no te creo. Mario, mira lo que es esta campaña. Hermano, mira eso. Acá está cocinando. Si acá haces un flambé, sale la chamaca. Y si te prende fuego en el restaurante. No te creo que hay. Técnicamente... Inmundo no estaba. Pero sí le faltaba el mantenimiento semanal que se le hace que no lo hicieron en una semana o dos semanas. Hermano, en una o dos semanas la cocina no se te pone así. No se te pone así. En vez de lavarlo, estamos escribiendo mensajes. Esto es cuando estacionas un auto sucio y alguien te pone el lavame. No podemos trabajar así. Yo no me había dado cuenta que la cocina estaba tan sucia. Todavía no entra el refrigerador. Cuidado. Esto no tiene nombre. ¿Qué mierda es esto? Uy, ahí entro. Vamos a ir. Tomá, lo de la esto. ¿Quién nos puso ahí? Tomá, pero... Esto está agediondo. Medio congelado, sin tapar. Arriba de esto tenemos opciones. En la cual me dijeron que no habían opciones. Y menos mal que me dijeron que no habían opciones. Mira ese líquido, hermano. Esto está para la basura. Tomá, lo de la esto. Tomá, lo de la esto. ¿Esto qué mierda es? Eso es... El carpaccio. El carpaccio. ¿De qué año? Hermano. Arriba del pollo tenemos la carne sin tapar. El pollo sin tapar. Está todo crudo. No, acá tienen la cagada. Esta... La carne, ¿qué es? Media congelada. Mira lo que es esto. Oh, hermano, ya. Tirar a la basura también. Esto, mira. Mira lo que es este jugo. Uy. Es de pollo. Está a medio congelar. Y pronto de ganas. Y pronto de tirado a la basura. Nada acá tiene una fecha de vencimiento. Mario, ¿qué pasa? La fecha de vencimiento siempre está... ¿A dónde? Tecnicamente... La pasta. La única. Pero acá. ¿Qué es lo más peligroso? Pero me chuca un huevo porque acá se me tenés que tener todo líquido. Mario, que hubiera técnicamente... Wea buena. Esa hueá fue muy buena. ¿A dónde? Mira. Tecnicamente... La pasta. La única. Buenísimo, hermano. Increíble. Pero acá, que es lo más peligroso. Pero me chuca un huevo porque acá se me tenés que tener todo líquido. Pero acá no hay nada claro. Gracias, chiquillos, polo, polo. Es que son las cagadas. ¿Esto qué es? Es un puré. ¿Un puré de qué? De papá. Un puré de papá. ¿Y estás guardando este puré de papá? No sabes ni qué fecha, cuándo lo hicieron. No sabés. Bueno, el jefe es un incompetente también. ¿No sabes cuándo hicieron este puré? ¿A dónde está Marcelo? ¿El administrador? ¿Tuvo problemas personales? Justo hoy. Hermano, el administrador justo hoy, que va el chef Maurelli, tuvo problemas personales. El administrador, ¿qué me estás contando? Mañana, cuando yo entre, tiene que estar impecable. Mario y Marcelo van a venir acá a limpiar también. Porque para mí, si ustedes no son parte de la solución, forman parte del problema. ¿Estamos claros? Sí, chef. Sí, chef. Lo único que está claro es la confusión que tienen estos tipos. Tienen la cagada. Esto se va a prender fuego en cualquier momento, solo porque son pelotudos. Bueno, están los protocolos hechos, estamos listos. Técnicamente, repuesto toda razón al chef. Yo mismo los voy a ayudar hoy día a hacer un aseo que me apoyen. Y vamos a dejar impecable esta cocina. Yo no soy mago, ¿les queda claro, no? Yo no tengo idea si es que falta algo o no falta algo. Alucina, sí, se supone que tienes a Marcelo. Ah. Que nosotros le decimos a Marcelo las cosas. Supuestamente está Marcelo. Pero, como conversamos, lo que yo estoy iniciando, técnicamente, te quita la configuración de la flujera. No cocina. Cocina, para mí, se saca un cuatro. Pero, Salón, se me está sacando un uno. Entonces, si no unimos a dos cosas, estoy en este p*** de Agualacierro de aquí a Marzo. Porque, si no, no me conviene. Técnicamente, no me conviene venir a un restaurante. Y yo me asesoro a través de ustedes, de un cocinero, de garzones, de administradores. ¿Para qué pago? ¿Para qué resta pago? Eso sí. Porque la vergüenza que estoy pasando yo hoy día, y que estamos pasando todos, no se la presto a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Porque, como se los digo, caballero, yo de aquí, a Marzo, si no veo un cambio, yo voy a tener que cerrar este local. Me parece. Y sería lo mejor, hermano, porque... Antes de Marzo, para no queden votados. Se los debo entero. Sí tengo trabajadores flujos. No basta llegar acá, ponerse, cambiarse ropa y empezar a atender las mesas. Hay bastantes cosas que se le solicitan. Y de todas las cosas que se le solicitan, no te cumplen ni siquiera el 40%. Gracias, compi. ¡Marcelo, el administrador! ¡El administrador, hermano! ¿Qué estás administrando acá? ¿Este qué pasa? ¡Está la cagada acá! ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Dónde? ¿Por qué qué pasa, dijo? Pero ni siquiera el 40%. ¡Marcelo, el administrador! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Qué estás administrando acá? ¿Este qué pasa? ¡Está la cagada acá! ¿Cómo que pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? En la cocina, qué... Hermano, yo ese guante lo he hecho cagando. Te lo he hecho cagando. ¿Qué ministran ustedes? Marcelo tiene un poco lento la administración, ya que no está normalmente en el local. ¿Qué pasó? ¡Hay mierda por todos lados! ¡Hay comida vencida! ¡No hay nada de higiene en esa cocina! ¡Qué mierda están administrando ustedes! El chef de Morelli dijo que yo no estaba haciendo mi trabajo. Pues a nadie, por supuesto, le gusta que le digan eso. Organícense porque vengo para el servicio. Correo. Se viene, ¿eh? Mario y Marcelo parecen en Dahmer manejando un restaurante tonto y retonto. Unas horas más tarde en el servicio de cena, los primeros en llegar son, como siempre, los amigos de Mario, los famosos parroquianos. ¡Ah, bueno! ¿Comía peruana? ¿Se aguanta de muy bueno? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Como siempre, hermano, amigo, hasta el final, oye, eso. Hasta el final. Empezamos con la biscolita. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ahí estamos con los parroquianos? ¿Bien? 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 ¿Estamos listos para el servicio? 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 ¿Sí? ¿Perfecto. Esperamos ser lo mejor. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¿Qué haces todo aquí, Gerardo? ¿Qué haces todo aquí, Gerardo? Organizo un poco lo que está acá en el salón y esas cosas. Perfecto. ¿Estás organizado por el servicio? ¿El jefe garzón lo desea? A veces en ese momento, ya, ya, no. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver. Eh, detente ahí un minuto. El pecho es un colador de pasta, Chef. Y ya subías a la coronilla, Chef. Ya. Es la primera cocina que veo que tenés que trabajar con un paraguas. Está llegando gente, ¿eh? Sí, Chef. Increíble, güey. Parece que se te van a quemar. Acá está Víctor solo. Si no se ponen las pilas, va a colapsar el servicio. Se viene, ¿eh? Me enrola. Gracias, Cero, ¿cómo estáis? Todavía la respuesta sería. Muy bien. Mario Arors nochmal y su amiga... no encuentro que sea bueno que el dueño esté aquí cargando claro tiene mucha razón el pedido mi amigo pidió el pan nos llegó el pan no usted tiene toda la razón yo estoy dando las excusas en tus mesas esa la pega tuya la pega de marcelo de jefe de sala estoy yendo a las mesas a pedir disculpas acá está la cagada ha sido más claro mario 10 11 12 13 14 15 comandas para 15 16 pero yo creo que solamente tiene la mesa 99 en este restaurante hay una puta mesa de mayo hay una puta mesa acá tenemos 20 comandas para la mesa 99 pero hermano el bueno tiene escrita la mesa como mierda la piensa llevar one a las mesas correspondientes que me estás contando se empezó a confundir la gente y técnicamente partamos mal digamos que empezaba para decirte técnicamente y ahí quedó un cuarto para las nueve y son ya las nueve y media y solamente no entro yo para no marcelo marcelo que estás haciendo en la computadora mario está en la cocina la gente está gritando sacando la vuelta 99 se están pidiendo comandas la comida está volviendo para atrás no hay ninguna organización que están sacando los platos principales la gente tiene las ensaladas en la mesa marcelo que no te funcionen ni siquiera los saleros en la marcha tiene dos conchas entonces nada más poner esto por esto si esa razón ella la cocina para mostrarse la idea mario empezamos mira mira esta marcha pero que es la marcha mario esta gente no va a ver más lo tengo solo el caro de chef mario cuando se ve ahogado toma medidas pero a veces más estorba que es lo que ayuda con algo rojito que el pimentón qué estilo es este este estilo de atávola la incompetencia hecha persona hueá la cago martina gracias por el fondo cómo estáis vamos 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 balcero son cuatro personas pinzo una mesa de cuatro solamente pusieron comida para tres personas tres personas en una mesa de cuatro nos llegaron toda la comandaria cocina increíble anda aplicar a la mesa marcelo 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 tómate la comanda anda ahora el tiro a hablar con la mesa bueno bueno ya me tiene agotado con él técnicamente que le pasa a este tipo hermano no tiene más 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 palabras web vocabulario como le quiero igual que un juego está agotando con marcelo perdido y mario corriendo parece que nada podría ir peor hasta que empieza el espectáculo con que paola ah bueno lo que faltaba hermano en serio que me estás contando qué es esto weón seguramente no suena por el copyright gente el capítulo está así hermano mira la media perso más encima los amigos de tu marido están ahí weón ah bueno ah bueno para un poco hermano qué es esto qué ah bueno pero a 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 aplaudiendo primera vez que veo un coyote en una tratoría italiana que está dando familia esto no va es como mezclar agua con aceite no tiene ningún sentido por favor hablen con la gente se están haciendo no se van contentos todo cochino todo negro asqueroso usted me dice que es su casa ¿cierto? y me atiende así en su casa por su visita agua la ineficiencia de marcelo y la incapacidad de mario causan un servicio desastroso y que la mayoría de los clientes se marchen descontentos un tanto la gente día nefasto día nefasto hola mi abuela hola mi abuela en 20 años que trabajo en hoteles y restauran nunca vi una cosa como esta o sea yo vine acá a ayudarte ¿si? ayudarlos por lo que vi esta noche soy la única persona que le interesa este lugar marcelo marcelo atrás del bar el único trabajo que tenias que hacer era las comandas y salio todo con la mesa 99 y con 5 horas de atras la comida espantosa la gente se fue sin pagar esa plata ¿de donde sale? sale de vos y ellos cuando vos cierras la cortina de este restauran se cagan de la risa y este compadre esta medio cufifo ¿de donde sale? sale de vos y ellos esta enteraría la pelota ya po cuando vos cierras la cortina de este restauran se cagan de la risa porque se van a trabajar a otro restaurante a crear la misma mierda a crear la misma mierda vos les pagas a ellos les importa un carajo que a vos se te vayan los clientes sin pagar en mi vida en 20 años nunca vi un administrador que le abría a la puerta de unos clientes que se van calientes y le dijeran chao chef ¿tenes algo que decir? si las materias primas yo las espero todos los días nunca llegué eso es error de Marcelo si estas como administrador tenes que administrar y vos sos el dueño no tenes que estar entrando a la cocina a cocinar sentarte con tus amigos no eso tiene que parar otra cosa siempre dan la misma colacion como la misma colacion la misma comida si y que comen? espagueti con salsa en la fruta que mal loco muy mal gracias por el foro bienvenido bienvenido mario de ahora en adelante el encargado de la cocina y el que va a organizar la cocina y administrar la cocina es tu chef para eso lo tenes acá lo que ustedes tienen que hacer empezando mañana es todos los días comer un plato diferente y comerlo juntos vos se lo vas a preparar y se van a sentar todos en una mesa y van a comer como un tío como corresponde mañana yo mismo le voy a hacer la colacion al personal si apuesto lo que querais que no la va a hacer algo bien hecho algo gente ustedes creen que este tipo va a ponerse a cocinar y le va a servir a todos la colacion del dia? ni cagando ya te lo digo yo y por 250 pesos si yo quiero ver un cambio en toda la gente y que esto sea la tabula de mario mario sentado en la tabla con su escuadra motivándolo vas a cambiar? soy lógico mañana voy a ver a super mario acá quiero ver a super mario mañana si ahora hacer una escuadra motivada es lo que vamos a intentar de hacer y hacerlo estamos claro? si chef gracias nos vemos mañana hasta mañana complejo día están dispuestos a hacerse cargo? yo si absolutamente si se que cuento con personas que no son un equipo y que uno no me corresponde a mi no a mi tampoco no estoy dispuesto a asumir me entiendes? no es que se creen capitanes pero nadie manda nadie dice nada pero este año no te disto más que y que tiene que ver que este presente o no este presente si la cuestión funciona como las pelotas para que voy a venir? para agarrarme contigo? bueno a mi me molesta de todo lo que se habló que en el fondo no se pone en la camiseta al final nadie se hace responsable de nada y... la chichi y lata porque al final nadie asume su responsabilidad aquí y ahora estamos en la que más esta es la oportunidad que tenemos vamos todos o no vamos quien se quiere retirar ahora se puede retirar ahora me parece ahora creo que la solución amiga con todo respeto no creo que sea subirse arriba del escenario a bailar weón ni mucho menos creo que no va por ahí la solución gracias Crisino que sea un bajetío mario este es el día más importante de tu restaurante su visconita para los nervios hoy no es el día claro la barra hoy no es el día para hacer esto todo lo que hicimos esta semana lo querés cagar querés cagar a tu familia a tu viejo huevón hoy es el día mario hoy quiero ver al mario que vi el otro día pero no podés empezar tomando que mal loco funciona como las pelotas para que voy a venir para agarrarme contigo bueno a mi me molesta de todo lo que se habló que en el fondo no se ponen la camiseta al final nadie se hace responsable de nada y lata porque al final nadie asume su responsable aquí ahora se estuvo repitiendo un poco esta es la oportunidad que tenemos vamos todos o no vamos quien se quiere retirar ahora se puede retirar ahora dígalo reina al final del día se dio un ultimato en el personal en el cual van o no van en la parada ya caballero espero que todo esto de hoy día todo esto que estamos haciendo sirva porque no somos un mal equipo estamos de acuerdo estamos de acuerdo ya complejo día complejo el chef maurelli les había exigido una cocina impecable así que la primera medida de mario para hermano estos dos tipos nunca habían limpiado la cocina en su vida según mario la cocina no se limpiaba hace unas dos semanas mira de esto mira esto que puto asco hermano motivar a su equipo es mirar el hermano la grasa mirar el hermano la grasa toda la noche ya ay ya me cansé hermano ya me cansé hermano ya me cansé hermano y trapeo solo el piso y hola que tal como te va como andas bien como te va como estamos bien nuevo servicio mario cocina limpia me imagino bien todo bien si aquí estamos bueno yo te dejo unas tareas como vamos vamos avanzando vamos bien como esta la cocina vaya a ver usted bien vamos Víctor como te va como andas te agarras usted limpiando si chef todavía complicado sacar tanto tiempo cuánto tiempo tuviste eh acá hasta la en televisión hermanito que se quedó contigo a ayudarte eh rayon me llante cocina y bien la llamada te ayudó no no los garzones no mario 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 también a las dos pero va a salir veo que sacaste las rejillas si vamos a limpiarlas tratar de sacarle toda la gas posible acá que te parece eso hay que realizarlo estamos en ello todavía le queda mucho trabajo todavía Víctor eh si yo si nos queda por ahí hasta las diez de la noche si mario también quiero hablar sobre este tema ya explícame esto quiero ver eso técnicamente empezamos tareas ahí está tareas grls no sé qué significa eso entreturno tareas generales entreturno me imagino lo que tenemos son los chequeos de turno de apertura que el entreturno técnicamente es la hora muerta después seguimos acá técnicamente el único que se sabe en este minuto es qué comprar cuánto comprar y dónde comprar mira con los técnicamente técnicamente cada un metro y medio me caen dos personas muy apretados perfecto vamos a mira vamos a sentarnos un minuto así te voy a ver esto un poquito más tranquilo todo esto lo hiciste tú sí ok mario esto es muy complicado técnicamente por un lado sí y por otro lado no técnicamente se perdió un poco el respeto el procedimiento técnicamente es un término muy militar estamos hablando de un restaurante y de gente como lo va a silenciar Maureli en buena onda todo esto no es necesario lo que sí es necesario example by leadership ejemplo de liderazgo hay un caos acá dentro tú estabas sentado con tus amigos jajajaja y estaba tomando este copo ¿cómo te parece a ti que se sienten tus empleados? técnicamente tu gente tiene que estar motivada para cuando tus clientes se vienen acá dentro ya lo estoy viendo venir Esa sonrisa que sale del estómago, tenés que sacar tú, es tu responsabilidad de sacar eso de tu gente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hoy lo vamos a ver. No hay una disciplina y eso es lo que vamos a mejorar, digamos. Y ahora vamos a la cocina, tengo un cambio, tengo un plato que les quiero preparar para hoy. Opa. Y quiero que tú estés conmigo en la cocina, con tu chef, y lo vamos a preparar juntos. Se viene mi tío cocinando. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Hoy vamos a preparar un raviol. Yo quiero que hoy preparen este plato y que lo vendamos. Perfecto. Vamos a hacer un raviol diferente. Hoy vamos a hacer un raviol abierto. Raviol abierto, cuidado. Esta fresca hecha con harina doble cero italiana. Un toque de aceite de oliva. Vamos a agregar el ajo. Cebolla. Opa. Calabar. Esto vamos a cocinar bien para que no quede con esta textura de chicle. Los camarones y los camarones más pequeños. Un poco de salsa en pomidoro. Voy a necesitar que me cocines. ¿Pasta? Dos pastas. Entonces, para montar el plato, dos pastas en un ángulo. Vamos a quitar el relleno, quitándole el exceso de salsa. Perfecto. Vamos a doblar el raviol. Así. Y así. Vamos a simplemente poner un poco de salsa por encima. Una soquita de la albahaca. Opa. ¿Qué tal de flores? ¿Qué edibles? Yo quedé súper contento con el trato nuevo que ha inventado el chef. Algo simple. Bueno, y muy sencillo. Nada de pimienta. Pero calidad de producto. Un plato limpio, simple y bonito. ¿De qué bonito? Todo lo que es las pautas, las normas, todo eso estamos clarísimos. Pero ahora, tener el arte, porque cocina es un arte, no es algo que puedas plantear como una fábrica. Y eso es lo que entendí del chef, digamos. Vamos, próbalo. Vamos. Este es el plato que quiero que vendan hoy. ¿Sí? Es el nuevo raviol editado de Mario. Es un raviol con marisco abierto. Les pido que lo prueben. ¿Qué te parece? La masa. Muy fresca, ¿no, verdad? Hecha la minute. Ese es otro tema. Oye, un coche espectacular. Rica. Al fin provee lo que es masa italiana. Un plato bien hecho va a ser una motivación. Siempre. Y sobre todo que te digan que está buena. Y que no te lo manden de vuelta. ¿Qué opinas? ¿Probaste? Sí, está muy bueno. Se siente liviano. ¿Lo puedes hacer? Sí, chef. Vamos a trabajar. Marcelo, cargo de la sala. No te quiero ver atrás del lugar. Afuera, en las mesas. Tú, observas. Nada más. Observar solamente. Si lo que vayas para adelante o para afuera, no te quiero ver parado tampoco. Quiero verte observando. Chef me hizo, oye, párate de carrera, mira lo que está pasando y analicemos. Y el resto, ¿saben lo que tienen que hacernos? ¿Verdad? Cada cual tiene su tarea. Sí. Sí, sonrisas. Vamos. Bienvenuto a la tábola de Mario. Bien. Vamos a trabajar. El restaurante tiene gente. Bien. Comienza el servicio de almuerzo. Una nueva oportunidad para Mario y Marcelo de hacerlo bien. Quiero que te sientes ahí, donde tenés una vista a toda la sala y tu tarea durante este servicio es solamente observar y ver lo que pasa en tu restaurante. Cuatro platos de este país. Debe hacerte elegante, ¿eh? Cuatro naviones. Gracias a la ayuda de Maureli. Todos se quieren italianos ahora. El servicio comienza bien hasta que se evidencian las falencias de Marcelo, el administrador. ¿Tienes pan para el servicio? ¿Cuánto pan tiene para el servicio? 15. ¿Por qué no tenemos pan para el servicio? Bueno, me olvidé de hacer pan, chef. Marcelo. Dígame, chef. ¿A ti te parece correcto? Esas noches se quedaron limpiando en la cocina. Sí, hasta los cinco y media. No tuvieron tiempo para hacer pan para el día. Ahora, en el servicio, se van a quedar sin pan. Ay, amigo, le toca dirigir. ¿Correcto o no correcto? No correcto. A comprar pancito. ¿Qué hacemos con el pan? Estoy pensando. ¿Qué? Dame una solución rápida. ¿Cómo que estoy pensando, guanado, a comprar pan, pues, guan? ¿Dónde voy a ponerse a hacer post pan? ¿Puedes hacer, Marcelo? Voy a poner así. ¿Puedo chupar, tú? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, dos, plato. ¿Con tres? Venga, ¿qué tenemos, no puedo chupar, no? ¿Qué? ¿Chupar? ¿Quieres darme una solución al pan? Marcelo, bueno, aporta muy poco acá al restaurante. Trata de aportar, pero no aporta casi nada. ¿Víctor? Podido. ¿Tiene alguna solución? Si yo le paso una tortilla, cortarla de alguna forma para ofrecerla en vez de pan, en un plato. ¿Qué está? Víctor. ¿Se te ocurre algo? ¿Mandarla al horno, será? ¿Una tortilla, cortarla de alguna forma para acompañar la salsa? ¿No te parece mejor solución ir rápido a comprar pan? Sí. ¿Qué incompetencia, abuelo? Voy a ir a competir. Se quedó en el medio de servicio. Se dio cuenta que hay un supermercado a dos cuadras, pero en medio de servicio dejó el restaurante solo. En vez de mandar un garzón a encargarse el restaurante, no. ¿Verdad? Pues perfectamente pudo haber mandado a alguien más. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo voy a calentar. Lo voy a calentar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Ya. Muy bien. No hay problema. No hay problema. Ayer el empresario de los platos. ¿Estaba aquí? conversando con los pacos, en serio 30 minutos después Marcelo, Marcelo, Marcelo te pedí una solución no podés ir vos al supermercado tenés que mandar un garzón porque vos sos el manager no puedo mandar uno ¿te imagina que llega con pan de molde? me cago a la riqueza tenés que administrar, no podés administrar yendo al supermercado a comprar el pan era pan de molde tenés que administrar, no podés administrar yendo al supermercado a comprar el pan vos te tenés que cargar el cargo sacar los platos de la cocina llevarlos a las mesas y atenderlos eso es un administrador no que vayas a comprar el pan y a saludar a todos los carabineros que están en la cuadra vamos, rápido ¿soy italiano? si ah, bien ché le gustó marco ferri ¿cómo está la señora ferri? bravo, tú es italiano bravo ahí estoy yo, Tony Spina 20 ¿y el otro compargo ya? barroquino muchas cosas a las mesas son italianos así que el risotto perfecto mi rabio tiene que salir perfecto y el fettuccini también esta es mi pana Marcelo, a la sala a la sala estar a cargo del servicio me encanta me encanta de eso no tuve ni problema mientras más mesa mejor me sale un plástico en el mes que es como un plástico de paño cocina está ahí pegado la hueá buena, motito cuando el chef me pedió yo había la manito quedarme como observador y mira, me costó un poco porque había cosas que había que guiar, corregir o solucionar y Bambino está ahí listo hola, buenas está ahí que se demoró mucho y nosotros ya perdimos los trabajos de colación no se podemos seguir esperando pero le puedo pasar algo más rápido porque no se pueden quedar en su hora de colación sin comer ¿cómo? la espero mañana ok, que le vaya bien oh, ¿qué pasó? eso fue otra mesa más que pedir listo hermano, de verdad este compadre fue a comer a este lugar risotto complejo mira la cara de Marco Ferriwe así como ¿qué hueá estoy comiendo, güey? y como que Tony Guantico así como no, está rico el raviolo para no quedar de pesado también fue decente para tu palabra en el sentido que un risotto tiene que ser cremoso los hongos tienen que ser bien cocidos el risotto tiene que ser a punto te están llamando vení chao yo me acuerdo el risotto es mi nonna así que no puedo cambiar ese gusto así que de verdad te lo devuelvo el fetechino pero el alcohol no era muy bueno también porque la pasta es blanca con el tomate encima ahora yo te lo digo así porque soy italiano perfectamente mi comida claro muchas gracias no, 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 no ¿te crees sufrir otra cosa? no, no, estoy bien estoy bien, gracias no les gustó la comida sabían específicamente cómo eran los platos en el restaurante hay algunos platos que le hacemos la adaptación a la comida italiana pero con el susto que es chileno y ahí la embarramos Mario vení en este momento Marcelo la está cagando él no se está haciendo cargo de nada ahora quiero que tú vayas a la sala y te hagas cargo perfecto te quiero ver en la sala no te quiero ver en la barra la cago un motito sacalo de la sala hacete cargo tú hacete cargo de la sala perfecto ya tiene una muy buena voluntad pero por hoy por hoy de qué me sirven ¿sabes quién hace un risotto buenardo, mi vieja? yo ahora, pues bueno la horita bueno, lo hicimos al revés yo siento que lo hice bien estando a cargo del local manejé bien la situación ¿sabes? ¿te ha tratado bien? sí, pero bien dejando enlojar solo muy bueno pero el decono en el plato el plato manchado tanto por dentro como por fuera los babioles están ricos la lasaña nos cuenta un poco sanada no veo que Mario está hablando con las misas está siendo más encargado de la sala era el tipo que en realidad yo estaba buscando y ahora lo estamos viendo de a poco permita, señor gracias buenas tardes adiós gracias después de un servicio marcado por los errores de Marcelo el personal del restaurante al menos le está poniendo voluntad se reúne para disfrutar de un rico almuerzo había dicho el dueño que iba a cocinar para todos ¿habrá cocinado de verdad? yo creo que no preparado supuestamente por Mario un almuerzo que se le atragantará a más de uno hola, ¿qué tal? ¿cómo están? hola qué bueno están comiendo todos juntos ¿quién cocinó? Víctor super Víctor listo te pedí esa tarea vos porque la idea era que el dueño cocinara para empezar a crear un team acá técnicamente con el almuerzo que yo me costumbré ayer los debo pero no hubo tiempo y ya tuvo una emergencia del local mismo y tuve que salir yo no estoy diciendo que él está haciendo más de tres tareas él está haciendo por lo menos treinta tareas en la cocina y aparte de todo eso él les cocinó la comida a ustedes hoy la acabó ¿de qué te reís? uy ¿de qué te reís? vos te estás riendo ¿no estás tomando el pelo a mí? yo no me estoy riendo te estás riendo tenés una sonrisa vos le mostras gracias y si tenés que reírte andate para afuera ¿sí? procede a irse porque el que ríe último es el que no entendió el chiste ¿entendiste? se calentó me dejan solo por favor Marcelo Mario ¿qué te vas? me encantan los nuevos mercados oye ¿se supone que Mario tenía un hijo de asesor para nosotros o no? yo no iba a asesor ¿usted creyó? ¿de creyó? ¿usted creyó? no ah bueno entre ustedes dos acá nadie está haciendo la tarea de administrador para mí uno de ustedes dos sobra uuuu sobrecito azul para el administrador ya te lo digo vos sos el dueño vos acá tenés que tomar una decisión pensalo es tu restaurante pero entre los dos no están haciendo la pega de uno se viene este me acabo de dar cuenta que tenía esta guaya de mágica bueno mala vida lo siento acabo de dejar a Mario con la decisión más dura que va a tener que tomar y de lo que depende el futuro de su restaurante nadie me dijo ¿qué hace? ya esto va para YouTube la gente va a decir oye pero yo estoy viendo pensáis en la cocina ¿por qué hay una guaya de rey mirada aquí en la esquina? ¿qué va a pasar? si despide a Marcelo pues se va a quedar en Mario tú mismo me estás pasando a mí tú mismo me estás desautorizando entonces ¿cómo quieres después pedir lo contrario? pero ¿cómo? ¿quién te está desautorizando hermano? ah, bien tu pega nada más imposible imposible claro ¿por qué no confío? porque estoy dando cuenta que yo vivo acá y hay cosas que la gente sabe y yo no sé y eso no puede ser no puede ser y te traje para acá para yo tenía el coche total me paro y me voy me paro y me voy conversando como tú quieras como tú quieras no, te escucho conversando subió la voz para parecer autoritario pero fue como muy fingido ¿no? ¿cacharon o no? fue como muy de la nada ¿quién lo hizo? bajamentones del tiempo no estoy acostumbrado a que me hablen de esa forma estoy acostumbrado a que me griten creo que se excedió mucho solo y viejo yo prefiero dejar la cultura clara porque no quiero perder un amigo vivo acá y la vacuna la tarde el local no está listo Mario no despedirá Marcelo te lo aseguro te lo desfirmaba sí, hubo una discusión entre Marcelo y Mario donde yo me metí un poco porque ya era con muchos detalles y no tomaban decisiones nunca oye no, yo hablaré con Mario no contigo oye ¿yo soy tal maño con Mario? sí, sí, también si no si tienes razón es que a ti 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 es que te veo entonces no puedo si esto era los zapatos de Mario yo dejaría hermano y trata así a la señora del dueño hermano brother échalo luego ya que Marcelo diera un paso al lado no por una cuestión personal sino que porque a mí no me aporta nada ¿tú puedes cooperar en esto? ¿estás dispuesto a apoyar? no sé, no he hecho nada ¿qué va a pasar aquí con ustedes dos? no, conversamos yo creo yo creo antes de perder un amigo antes de perder un amigo yo prefiero mil veces que lo dejemos hasta acá técnicamente hay que tomar una decisión ahí y seguimos con lo técnicamente pero esto es complicadísimo con ese tema no sé qué hacer por la parte humana pero por la parte del negocio tengo muy claro y lo dije así estoy nervioso con respecto a la decisión que tiene que tomar Mario encuentro que es injusto porque en mi lugar de trabajo me gusta lo que hago pero lo hace mal y lo encuentro injusto muy injusto te puede gustar mucho pero lo hace mal el comportamiento de Mario no solo ha puesto en peligro su restaurante nosotros como pareja bueno muy mal esto del restaurante más encima no pasa nada ahí hermanito no pasa nada de nada ay hermano no tiene todas las de perder este hombre y toda la situación que hemos vivido últimamente no prácticamente no somos pareja me asusta que que la relación se quede ay el chef Maureli propone a Mario una actividad me gusta esta parte de pesalla en la cocina como que una parte más más íntima entre el chef y el dueño como para analizar ciertas cosas me gusta bien conocida por él es hora de que entienda todo lo que puede perder si no corrige sus malos hábitos acá vos me vas a enseñar a mí ¿sí? sí que vamos vamos ¿o va? mi familia por el lado de mi papá son conocidos tiradores ajá puta yo creo que de acá ni siquiera le pego a las ruedas te lo aseguro sí vas a terminar pegándole adentro de la mesa bien es más difícil de lo que pensé si no es fácil si no es fácil perfecto uno de cinco le pego mira pero tú mismo lo viste tú mismo lo sentiste si es pobre sentiste que está en la agua eso es lo que te diste sentir eres un excelente profesor ahora nivel quiero ver el maestro te vi relajado a una mano cuidado retomate tu tiempo estabas enfocado completamente exacto bueno te traje acá para que me enseñaras algo y también para comenzar ¿cuánto estás en deuda? estoy en deuda aproximadamente unos 30 millones de pesos entonces la tabla ha sido un fracaso para ti técnicamente sí a mí que nunca había disparado un arma en 30 minutos me hiciste pegarle al blanco me explicaste me guiaste fuiste un líder acá vi un líder tengo algo que te quiero mostrar los viejos seguramente o los hijos nosotros te extrañamos mucho hijo no me llamas ¿y qué estás haciendo? en el local y a nosotros nos duele nos duele no verte a mí sobre todo porque yo te echo de menos no es que no puedo no es que no puedo pero ya poco tiempo para estar conmigo es difícil para mí él sabe que lo amo me muteo para que no suene el rior yo te voy a seguir tomando tu vieja como interesantiza normal no tenemos la rabia tu impotencia me puede aspirar a la persona a mí también porque uno sin querer hace daño la gente no vive si logras permítelo que me mostraste a tu restaurante lo vas a igual yo siento que tienes la fortaleza marito para salir adelante ojo con eso manejar solo sin ayuda vas a salir de las deudas ahora vamos a enfocar la energía a lo que corresponde trabajo constancia y efectividad hay una persona más que traje hoy aquí que te quiere decir claro Danielita si echa el administrador si una señora cuidado no se escucha mucho el enviado ya que estamos arreglando lo que es el restaurante arreglemos también nosotros nuestra situación unamos todo para que todo nos salga viendo ahora en adelante yo quiero seguir apoyándote quiero estar contigo quiero que tengamos nuestra luna de miel que nunca hemos tenido no si hemos tenido no no hemos tenido nuestra luna de miel como luna de miel no la hemos tenido y deberíamos empezar de nuevo nuestra luna de miel como la la tenemos que tener o sea el compadre en ese sentido cacho paraguas tomando las buenas decisiones de ahora adelante pero los dos los dos juntos nunca he tenido duda de pavola pero si la he hecho sufrir casi la pierdo y ella lo que nos está pidiendo es por todos nosotros no solamente por ella póngale bueno marito va a salir adelante rey espero que mario logre organizarse y espero que nos vaya muy bien juntos porque eso fue lo que yo aposté al principio en el maletero puede ser el chef maureli está convencido de que para ayudar a mario en su cambio de actitud a pavola también necesita una nueva imagen por lo cual el equipo de expertos de pesadilla en la cocina trabaja día y noche para convertir el restaurante en una verdadera tratoría aclaremos que al igual que los otros restaurantes fue bueno ah o sea el anterior que vimos ya era claro porque lo busqué en tiktok y no me aparecía así que me imagino que el agua desapareció como se llama el bodegón del mar este también era la tabula de mario era ¿no? y a italiana bueno les tengo una sorpresa esta noche un nuevo comienzo la tabula de mario un nuevo comienzo para ustedes ¿sabes? 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 linda la decoración que se ve acá como llegar a un restaurante de Italia no es la única sorpresa que tengo para ustedes vamos adentro que hay más sorpresas vamos la cocina me imagino de 10 o no ¿qué les parece la nueva tabula de mario? ¿eh? muy chévere muy bonito chévere si buenardo 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 colores frescuras mesas nuevas yo bonito en el cambio estuvo espectacular quiero ver la cocina hogareño la cocina y los nuevos platos quiero ver hierbas frescas un color más liviano antes era negro ¿se acuerdan? bueno cero alegría acá por lo menos más colorido es una tratoría de familia ¿no? realmente fue un impacto porque fue muy grande el cambio de algo que yo ya ya no tenía ganas de venir imagínate ahora ya no me quiero ni ir la tabula de mario la mesa familiar acá Mario tenés tu mesa ¿qué sentís cuando ves esta mesa? la familia reunida pita la familia exacto la tabula de mario quedó pero precisa para los que me conocen para compartir unas buenas cervezas y unas buenas copas de vino ¡epa! la carta ahora pasa a ser parte de la decoración es un marco bonito personaje va con todo el concepto la comida de la tabula también necesita un cambio serán capaces los chefs de aprenderse la nueva calidad sí hermano aguante chas maurelio primero tenemos el antipasto mi dios acá tenemos un pan rústico mi religión borroncitos rellenos berenjenas prosciutto di parma adiós con el ceviche ahora tenemos un carpaccio carpaccio y salmone fresco tenemos pastas italianas con un twist la verdad tenemos el fusilli a la carburada el raviol no es pura masa es doblado es abierto bueno, no se ve el raviol abierto la lasaña mario uuuh lasaña ¿querés saber cómo se llama ese plato? ¿cómo se llama? lasaña di paula bueno, Chef Maureli y hace 22 años que no cambio la receta mira, bonito son regalos de mi corazón así que por favor pruebe a probar mira, yo qué mirad la carta que nos presentó el chef espectacular parece que con este por fin vamos a lograr despegar con todos los sabores diferenciado o sea cada plato tiene un sabor cada plato tiene su sabor y la serie me está gustando está espectacular está muy rica está muy fresca está muy gourmet o sea aquí la vamos a romper la reina feliz, realmente feliz y ahora sí para adelante con como se dice con seguridad esto me da seguridad hay algo importante le pusimos Viagra a la masa de pizza para que salga paradito para que no se caiga si, te acordás la pizza que me sirvió no, 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 no fue como una talla para el Mario o me fumé algo o me fumé algo gente no talla para el cocino ah ya perfecto porque como había dicho de que el Mario parece que era como se dice cacho para agua y ahora le tiran como el agua con Viagra fue como eh, cuidado ya, vale el futuro del restaurante está en juego y Paola necesita saber si Mario finalmente va a atreverse a despedir a Marcelo o no pero oye hermanito está puro huella bueno y ¿qué vas a hacer? esto es complicado porque técnicamente Marcelo como lo explicaba en su minuto es un buen gallo sí pero hay que de buenos gallos de buenas es un buen gallo pero no hace bien la pena hermano hace lo que tiene que hacer y eso es poco rentable pero hace lo que tiene que hacer no, no, no no, no yo creo que tú tenés que pensar un poco más frío yo creo que hay que tomar la decisión ahora y tenés que decidir rápido porque le hacís perder tiempo a él perdemos tiempo a nosotros le seguimos dando vueltas y no llegamos a ninguna parte entonces hay que la acabó hay que definir algo técnicamente para con lo técnicamente ¿qué es técnicamente? técnicamente no se sienta mal porque aquí hay un tema que también él tiene familia que es un tema entonces sí, bueno pero ¿y tu familia? hoy es un día súper importante estamos en la reinauguración de la tábola Di Mario ¿qué va? espero que salga todo bien y espero encontrarme a Super Mario y no a Marito vamos adentro a ver cómo están los chicos guau que bien que se ven ¿eh? gracias sí, que guapa ¿ah? chef ¿cómo te sentís? me gusta el uniforme buena facha Mario, Paula ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien ¿y tú? Mario sí, vale hace un par de días atrás te pedí que tomaras una decisión muy importante entre ustedes dos acá nadie está gente del chat Mario ¿despedirá al administrador? ¿sí o no? yo creo que sí tengo fe en que sí para mí uno de ustedes dos sobra mi decisión no, no 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 en serio uy, yo le tengo mucha fe entonces Marcelo se va vamos le gané al chat güey no, increíble soy un crack nadie crey yo nadie vamos yo me sentí un poco apenado bien yo creí que le iba a dar una oportunidad es una decisión así se conversa no se llega y se toma de un segundo a otro ¿me entiendes o no? así que no si no quiero seguir conversando así que chau nomás de esto al parecer Marcelo no se lo tomó muy bien cuando se fue bueno igual a nadie le gusta que te digan que que tenés que ir de la pena vaya a hacer una capacitación y después vuelva pero bien la señora bueno bien comienza la cena de reinauguración y los primeros en llegar son los familiares de Mario ¿quién está? ¡uh! ¿viste? ¿estás rico? la voy de acá mandás vos nadie más ¿ya? esta campana la tocas solo vos sacala de acá cuando la comida está pronta ¡ping! y que vengan a buscar más chavales dos pizzas de todas maneras yo me sentí mucho más motivado en llegar a estos platos que son más gourmet porque la gente lo va a prueba buen provecho demasiado apetito lo encontré espectacular espectacular o sea mis familiares los parroquianos los amigos del local acompañando como siempre ¿los amigos? y se sintieron súper contentos un poquito más tranquilos porque vieron un movimiento y vieron una propuesta nueva este nuevo cambio te va a hacer mucho mejor y te va a dar el motivo para estar con tus hijos con tu señora con tu padre y con tu madre vamos a poder venir más seguido y tú no vas a estar estresado todo ha empezado bien pero los malos hábitos de Mario técnicamente ganaste el éxito de esta noche oye, tenía un vasito yo acá increíble muchas gracias don César a bueno oye cuidado bien cuidado vamos 100 puntos 100 puntos ¿estamos? mírame al ojo ¿estamos? ¿estamos? ¿cómo está? ¿cómo va usted? vamos 100 puntos vamos hermano está molestando este hueón adentro ¿qué le pasa hermano? es más difícil ¿estamos? vamos oye molestando a los cabros uno creyó que ya había cambiado las cosas pero estamos viendo que que vuelven lo mismo de antes estar tomando empleando servicios con los amigos con la familia y ya tenemos que eso no va a romper eso es lo que le pasa una cocina es dime que es lo que está listo y bártalo para que no se confundan yo lo tengo aquí Mario si no no va a descansar bueno ¿qué está haciendo en la cocina hermano? Mario fue un muy poco profesional al comenzar ese servicio y estar tomando es un desorden de comandos que al final lo que terminó haciendo fue retrasar el servicio no ahora en la cocina está un poco lenta pero estamos tratando de llegar a la situación porque se nos llevó muy rápido la cantidad de gente no estamos acostumbrados a tanta gente echar un poquito más de pomodoro o tomate si es que hay ¿no qué? ¿no qué? cuando toma comienza a hablar a hablar a veces se pone muy pesado a veces se pone un poco agresivo fue toda la mierda me están alegando por eso estoy diciendo estoy diciendo ¿cómo va la pizza? ¿as oído? Mario vení conmigo Mario ¿qué es esto? un bajativo Mario este es el día más importante de tu restaurante y la estás cagando hoy no es el día hoy no es el día para hacer esto todo lo que hicimos esta semana lo querés cagar ¿qué crees? ¿michel maureliuán? ¿qué es tu familia? está tu viejo huevón hoy es el día Mario hoy quiero ver al Mario que vi el otro día pero no puedes empezar tomando lo estoy tomando le estoy tomando con huevón dame 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 andá a verte la cara andá a verte la cara refrescarte tiras tú la mierda tiras tú la mierda y le digo una cosa no le dan una gota del coro a Mario ¿sí? el primer huevón que veo que le da una gota de alcohol lo saco cagando de acá ¿estamos claros? cáchate el chef clarito yo creo que Mario no está consciente la verdad no tengo idea que es lo que pasa o la señora bueno o la mejor el chef pobre ¿qué pasa? ¿está comitado? sí pero tiene la gente al alcohol está el padre está el dolor cagar a pedo lo cago a cagar a pedo pero pana no puede ser yo ya lo reté se va a farrear esta mierda iba bien ¿cómo se va a caer hoy el día de la inauguración? cago en un chico no es posible yo le dije el parte del que se le ha dado con un trago lo saco cagando pero ese huevón ya le he dicho estos soltados huevones huevón ¿por qué crees que no venga esos soltados huevones? uh la señora que cagadita uh el marito marito aceite de oliva uy no me la cortes hermano la verdad no tengo idea de lo que pasa por su casa o sea yo creo que ella es la última oportunidad ¿qué pasa? ¿está comitado? sí pero tiene la gente al alcohol está el padre está el dolor cagar a pedo qué malo puta malito guan pero pana no puede ser yo ya lo raté se va a farrear esta mierda iba bien cómo se va a caer hoy el día de la inauguración cago en un chico no es posible yo le dije el parte del que se le ha dado gracias a hernán ¿cómo está ahí? pero ese huevón ya le he dicho estos soltados huevones huevones ¿por qué crees que no venga esos soltados huevones? ¿cachastele cagadita que te manda esto? ¿qué cabrita? está una huevona con la chucha nada está por ahí ¿qué pasa hermano? ¿todo bien? trabajo durísimo toda la semana en día de la inauguración Mario está borracho sí ya empezó la cagada esto no sé cómo va a terminar pero no se tomó una viscola por lo cual se tuvo que haber tomado varias respirá Mario respirá olvidate de esto olvidate y concentrarte en la tábola de Mario ¿quién es ese man que está al lado? hoy como te vio el otro día Mario por favor en eso estamos quiero verte así en eso estamos ¿qué era ese man? vamos vamos que te tengo fe ¿qué era ese caballero? ¿el papá? hace un favor déjalo yo sé que vos lo apoyás o era el nuevo administrador no sé mirame mirame sonreí olvidate va a salir todo bien te lo prometo ¿sí? yo lo sé te lo prometo va a salir todo bien quiero que sonrías quiero que seas a mujer fuerte que te conozco ¿quieres? Mario reacciona bien marido no pediste sí sí pedí ¿qué pediste tú? ese tagdarelli ragotimano voy enseguida por ello y disculpe por la demora y con la ayuda del chef Maureli las cosas empiezan a ir bien estamos que no está acá no lo pidió no lo pedimos ¿cómo está con ese plato de pasta que te falta? no olvidate la comanda él te está diciendo tengo tres personas en la mesa se olvidaron de poner la comanda vamos primero con el plato el cliente está primero vamos a tener el mes en plaz para el tagliatelle te falta un tagliatelle concéntrate un tagliatelle con ragú de carne vamos a tener el mes en plaz todos estamos nerviosos ya que comencemos con una nueva carta Víctor necesito que te despiertes vamos vamos hasta el ajo aceite de oliva aceite de oliva eh aceite de oliva Víctor concentrate la comida italiana aceite de oliva ven tirame los tagliatelles en el agua vamos dale vamos los tagliatelle en el agua Víctor esa llama vamos llévalo a la mesa vamos rápido vamos a ver la mesa la demora la demora se saque lo más rápido posible ¿está bueno? buen sabor está bueno oye oye que distinto notable se nota que la calidad de los ingredientes son diferentes la cocción la pasta en verdad está al dente quiero hacer una pregunta buena ahora que tenés a toda tu familia acá reunida ¿cuál te hace sentir orgullos orgullos muy bien técnicamente mario no se espera la fiesta sorpresa que su familia le ha preparado para su cumpleaños vale Hernán vale buena huida bien bien así 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 cumpleaños marito que nos cumpla feliz bueno bueno mira la señora bueno mira el chef hasta el chef le da un abrazo y Mario no hermano por favor hermano más currío bueno ¿qué le pasaba a Mario? me están haciendo como de nuevo y ver esas sensaciones sentir eso el cariño el cobijo de la familia es muy me emocioné mucho pero se usa eso en los cumpleaños también Romy de poner esa canción en los cumpleaños hoy se pusieron roja una tarjeta roja también un jugador de menos y ganaron el partido yo creo Dani te vi ahí con fuerza con energía un poquito nervioso porque era una nueva carta pero la verdad que la hiciste de 10 fue un gran aprendizaje bien chef soy una buena persona y eso beso triple ahora joda joda 8000 mañana mañana es una persona más en la cual nos vamos a conocer mañana gran hermano y día la brava y nunca más él se va a olvidar de su vida de nosotros ni nosotros de ella seguida adelante cuidanos buen capítulo la verdad me gustó chao va y va creciendo va creciendo la serie me gusta sale a ver otra bueno finalmente me voy contento después de una semana súper difícil a un punto pensé que no lo íbamos a lograr pero hoy vi a super mario lo vi tomar cargo del restaurante y me parece que ahora ganante mario solamente le va a pegar al blanco buena me gustó de 10 bueno la tabla de mario que antes era esto ahora es esto no donde solía estar que mal brother bueno bienvenidos a la tabla de mario gente que mal weón